Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, estamos aquí con Patry Y bueno, pues como estáis viendo en el título, vamos a ver cómo es un supermercado lujoso en México Ya sabéis que anteriormente hicimos viendo cómo era un supermercado en México normal Que tenía mogollón de cosas, así que hoy lo vamos a comparar con el supermercado lujoso Que imagino pues eso que será de lo más alto, de lo mejor que hay allí por México No lo sé, ¿vale? Simplemente quiero verlo para comentarlo y demás Así que nada, no nos vamos a enrollar mucho Suscribíos si no estáis, dejad un pedazo de like si queréis más vídeos así comentando cosillas interesantes de México Seguidnos en las redes sociales, muy importante para estaros atentos a todo Además si me seguís en mi Instagram y me ponéis un mensaje directo, oye, salúdame la semana que viene En este caso, haremos desde el lunes hasta el viernes, una ronda de saluditos para aquellos, todos los suscriptores Que nos sigan en las redes sociales y en el de Patria, su vez Así que nada, vamos a ver el vídeo Hola amigos, seamos bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Neurokiller y espero que estén excelentes Hoy me encuentro por una zona llamada El Pedregal en la Ciudad de México Porque voy a hacer un vídeo bastante increíble Ustedes saben que a mí me encanta ir a los supermercados porque uno ve precios, compara Yo soy de Venezuela, bueno, ustedes saben que en Venezuela casi no hay productos, bueno, muchas cosas más Pero hoy voy a visitar un supermercado especial, no es cualquier supermercado Te trata amigos de un supermercado de lujo, en este caso un Chedraui Selecto Por si fuera poco en los supermercados normales hay comida de todo tipo Quiero ver qué es lo que hay aquí de diferente Eso es Eso es Lo que encontramos es el nombre Selecto Chedraui En 2017 ya empezó a desaparecer todos los productos En el 2013 ya no había nada y hoy en día es un desastre Ya ves, en Venezuela es una pena porque no hay, bueno, ya no sé cómo será actualmente Nadie va a llenar un carrito de comida Entonces vemos que hay carritos, los carritos son bastante especiales porque son como negros Bueno amigos, como pueden ver, este supermercado es de dos pisos Dos pisos chavales del supermercado Dos pisos chavales del supermercado Pequeños niños Ya estamos entrando al supermercado y lo primero que vemos es que es bastante lujoso Amigos, o sea, es tan loco que incluso hay rosas en una nevera Rosas en neveras Ok amigos, como podemos observar hay flores en una nevera Bien lindas No, pero esos son pesos Tampoco es tanto No, para nada No, todo el peso Es una cosa sorprendente Es que aquí en el Selecto hay muchísimos electrodomésticos Pero lo curioso no es eso Yo vengo de Venezuela A ver, electrodomésticos La licuadora aquí en México es más económica que en Venezuela Por ejemplo, aquí tengo una licuadora Oster vale 639 mil bolívares Estos son 210 dólares o 4000 pesos Aquí la misma licuadora vale 1975 pesos o 100 dólares Lo curioso amigos es que en Venezuela el salario mínimo es de 6 dólares al mes Así como lo oyen, 6 dólares al mes Algunos ganan 30 dólares, otros ganan 50 dólares Pero la mayoría gana un promedio de entre 30 dólares Entonces, en Venezuela ganando 6 dólares al mes La licuadora vale 4000 pesos En México un salario mensual es como de 200 dólares, 300 dólares Y una licuadora vale 100 dólares Como pueden ver hay muchísima variedad de licuadoras De distintos tipos Máquinas de café amigos Tienes muchísima facilidad En Venezuela esa licuadora yo la averigüe por internet Porque si tú vas a un supermercado normal No la hay, tampoco la hay en una venta de licuadoras No, todo eso es como que muy por el mercado negro Es quien la tenga Una de las cosas que puedo notar es que es bastante pulcro Los colores son bastante sobrios amigos Son como blanco Todo es iluminado Todo está bien bonito y ordenado Amigos, algo que no deja de sorprender La leche Nunca ni me va a dejar de sorprender Porque yo vivo en Venezuela Es la variedad de lácteos que hay Aquí hay demasiada cantidad de leche Todo esto es como para decir Y lo más irónico del caso Queridos amigos No es la variedad de leche Es el precio Una leche premium por ejemplo Vale 21 pesos o un dólar Un dólar Está súper barato en verdad Máximo dos dependiendo de la zona Por ejemplo, esto vale un dólar En mi país una leche Algo más yo creo Esta es la premia Pero es la premia Súper premio Las empresas que producían leche Muchas se fueron Solamente hay una Venden al precio que quieren No hay competencia Entonces si hay algo aquí que Hay en realidad La suprema La más alta Leche suprema Esto es premium Leche deslactosada Plus Deslactosada Leche con 70% de proteína Si lactosa vale pero deslactosada Leche ligeramente Amigos Leche entera Leche deslactosada Light Leche deslactosada Joder chaval Que mil tipos eh Cuenta con una propia marca Que se llama Selecto Y es mucho más económica Vale 16 pesos Es como la marca blanca ¿No? Podría decir 16 pesos Un litro de leche Incluso hay una palabra Que yo tengo años Sin escucharla Que es la palabra Oferta Ahorro O sea Están sorprendentes Que por ejemplo Ahí está leche Es de litro y medio Vale 29 pesos Y te están regalando Un descuento Por comprar más cantidad Amigos De aquí Hasta allá Es un pasillo entero de leche Hay leches Hasta para niños Producto lácteo Que digamos que es una especie De leche No es leche completa Que esta es realmente La que venden en Venezuela En Venezuela por ejemplo Te venden esta leche Esta leche vale 50 centavos de dólar 10 pesos En Venezuela te venden Esta leche en 3 dólares Y de paso Si la consigues Imagínate O sea Porque es como que Leche reducida Algo súper loco amigos Es esto Miren En Venezuela Nosotros comemos algo Que se llama la arepa Es muy parecida A las gorditas Se hacen con harina de maíz En Venezuela Casi no se consigue Bueno Aquí en México En el selecto Hay harina pan O sea Imagínate Ellos que no Comen la harina de nosotros Aquí hay Todo esto Es de harina de maíz Amigos Y esta es la harina De los venezolanos Mira Pero que es esto Tenemos harina Amarilla Tenemos harina De maíz Blanca A 44 pesos 2 dólares Bueno En Venezuela También vale como 2 a 3 dólares La misma harina Y no se consigue En todas partes Pero por si fuera poco Tenemos la harina más seca Que vale La mitad O sea No Ni siquiera la mitad Vale 12 pesos 50 centavos De dólar Ya ves Bueno aquí lo que sobra Amigos Es Algar por todos lados Ya pues son casi Si pero aquí Una harina ahí No llegan 30 centavos Más o menos Es decir Menos de un dólar En Venezuela Yo grabé un video Donde las mismas Sopas Campbell Valen Más de 110 pesos Miren por acá amigos Por ejemplo Miren estas cremas Que son como de arvejas Campbell's Campbell's De crema y cebolla Vale 16 mil bolívares Esto es casi El sueldo mensual De un venezolano Joder chaval ¿Qué opinas de que en Venezuela Una sopa Campbell's Valga 110 pesos Cuando ellos ganan 120 pesos al mes? No pues realmente Es una injusticia La verdad el tema económico Pues no le alcanza Un venezolano Lo que gana Salarios mínimos al mes La verdad en México Pues estamos afortunados En cuestión de costos De productos Nos da la facilidad De poder adquirir Pues mayor número De productos Para nuestro uso personal Hay mucha competencia Mucha oferta Mucha variedad Y eso hace que los precios bajen Claro Otra cosa súper curiosa Amigos Que en los supermercados Incluso hasta te dan Muestras para que compres En Venezuela Ni siquiera pagan publicidad Porque ya la gente dice Bueno O compras el producto O no comes Porque como no hay productos Pues ¿Para qué publicidad? Para que publicidad Te ofrecen amigos Para que pruebes Que vamos a jugar por acá Es un salsa Y aderezos De la marca Gavilla De nuestra chef Patricia Quintana Tenemos lo que es Este Aderezo parmesano Soya limón Y te lo dan con Chipotle Voy a probar Una salsa De la marca Gavilla De la chef Patricia Quintana Nachos con salsa Y de Manzano Chile manzano Pica mucho Pica Bueno vamos a ver Es este ¿verdad? Es este Es este que está aquí Como amarillito Se lo vamos a echar aquí A este top topo A ver Mira me dice que me voy a enchilar A ver si es verdad Para que lo está Para que lo está Para que lo está A ver Si se puede llorar Pues pica pero No tanto ¿No? Ahora dentro de un rato Empieza a llorar Pica rico Prueba superada No me picó Y ella está sorprendida Porque no me picó No le picó Y el chile manzano Es el que pica más Ahora te voy a degustar La de chile de árbol Ok a ver Está rico No hay que te den a probar Así cositas y tal Eso aquí también se hacía Ya no sé si se hacía Un saludito por acá Hola muy buenas tardes Yo vengo a representar Haciendo labor de venta Aquí en ese Chedragui Selecto Pedregal Con nuestras salsas Y aderezos De la marca Gavilla De nuestra chef Patricia Hola Piense esto amigos Estoy en la parte de sopas Como yo estoy a dieta Normalmente compro sopas de sobre Yo sé que no es la opción más saludable Yo sé que es artificial Pero pues se vende Y es rica Porque te saca de apuros ¿Me entiendes? Dice la variedad Sopa de sobre Sopa de sobre que hay Por ejemplo tenemos esta Que es la básica Sopa de fideos con pollo Amigos A solo 50 centavos de dólar O 9 pesos En Venezuela Este tipo de sopas Te vale 3.500 bolívares Es decir Un dólar y medio Ok Y el sueldo mensual De 6 dólares Y te voy a decir una cosa Probé esta sopa Y me encantó Porque tiene como cilantro O sea se siente como más natural La de Venezuela Que es de la marca Maggi Realmente la están haciendo Muy artificial No me gusta Es muy muy fea Uy Y tienen esta forma Obviamente para que el carrito Pueda subir con ellos Subiendo en el supermercado A ver que hay por arriba Bueno y un montón de cosas Que obviamente se nos ha dejado Sin enseñar Pero es normal O sea es que si no el video Se haría de 3.000 horas ¿Tú? Si hemos llegado a la parte ¿Tú de cosas? Pinos Premium premium O sea aquí está todo gourmet Licores super importados Esto es una belleza Miren como Miren como se ve ¿no? Una locura Estos los alcoholes por ahí Madre mía Chavi Un pasillo solo de técnica Chavi Mira 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 Joder Tío que bonita Luis 13 Si Luis 13 A 65.900 pesos Pero la botella Es demasiado preciosa Es increíble También hay rones Super económicos Miren este ron Habana Club Blanco A 150 pesos Es muy buen este ron Demasiado rico Incluso miren este ron Barayma A 86 pesos Amigos miren esta botellota de vodka De un tamaño Prácticamente 4 litros y medio No vean agua Vean vodka Amigos Si es la parte de mi bebida preferida El tequila O la tequila Dejen abajo en los comentarios Si es tequila o el No sé Es una polémica muy grande Pero bueno Mira las botellas que hay tan graciosas ¿Qué cojones? Amigos A 925 pesos También te consigas tequila Económicos como el gimador A 200 pesos ¿Una pecera? Hostión Una hostión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo he visto nunca Pero yo eso no me lo como A ver Mira palito de pescado enorme Que desprende Miren la belleza Como está presentado Pues estos pescados En verdad está más fe bien puesto Está súper bonito puesto Súper organizado Aquí es más normal La mitad Este es un dólar De colores Aquí los huevos valen más Aquí Si pero es que un dólar Es menos De un euro y pico O sea si vas sumando Cosas, cosas y cosas Te ahorras una pasta En cuanto a una compra en México De una compra en España Claro, claro ya Me refiero yendo de aquí De España a México A vivir Por ejemplo Con un sueldo ya Con un money Que como mola ¿no? Las frutas Que cojones Que guapo Tienen formas Que bonitos los pimientos ¿no? Bueno y luego La cantidad de fruta que hay Mira Te venden la salsa de aguacate Ya hecha Ya bueno pero Como una montaña Está encima Che y los sabores son una locura Miren Coca-Cola Coca-Cola de vainilla Coca-Cola de vainilla Coca-Cola cherry A solo 18 La cherry vale Pero la de vainilla La montaña El refresco de toronjas Por 9 pesos Que esto en Venezuela No existe el refresco de toronja Antes lo había Toronja Esto lo habéis dicho Está bueno En Venezuela hay como 4 tipos de refresco La coca La pepsi Naranja Colita Pero aquí hay Una inmensa variedad Que tú quedas Atónito Miren Tenemos un refresco De arándano De sangría De mandarina Doctor pepper ¿En el naranja Ese tiene que estar de bueno? Tenemos de guacanes Tenemos de maracuyá Hidral de manzana Ese también de maracuyá Me encantaría probarle La cantidad de refrescos Amigos Es impresionante Ya yo tampoco Mira 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 O sea todo pulcro Amigos Y esto se me hace súper gracioso Este es agua gasificada Y tiene su propio dispensador ¿Qué? A solo 15 pesos amigos Se llama crush Eres mi crush De strawberry Por 57 pesos Es algo elevado amigos Pero es algo importante Que rico Tiene muy buena pinta eso eh Bueno otra cosa que me deja impactado De verdad es una locura Es que hay aceite de oliva Y la variedad Es impresionante En Venezuela Un aceite de oliva Grande Vale 600 pesos Es decir 33 dólares O 100.000 bolívares Como pueden ver Se consigue aceite de oliva Desde 100 pesos Desde 90 pesos 159 El aceite Este que está aquí vale 200 pesos Bueno el aceite de cocina Algo sumamente básico Miren toda La variedad de aceite ¿Qué compras hay? Es que como Yo imagino a vosotros Los mexicanos En plan vuestra madre No ves a hacer la compra Y te hace una lista de la compra Pero no te ponen marcas Está jodido Está jodidísimo Ok amigos Estamos en un área bastante esencial En cualquier lugar Es decir la parte de los panes Total En cualquier lugar debería haber pan Pues si aquí hay panes de todos los tipos Del pan Vamos a ver el pan Por a ver Por ejemplo tenemos pan de linaza Por acá Pan bimbo Esto yo nunca lo he visto Es una locura Multigrano Eso Ese tampoco está aquí Yo creo que hay multigrano Yo no lo he visto Bimbo ¿Cero, cero? ¿Cero, cero? Cero grasa añadida Cero, cero tampoco lo he visto yo 40 pesos Integral sale a 34 pesos Es mucho más económico Esta es la diferencia Este es un precio bastante elevado 99 pesos Pero este es un pan Como puedes observar Que viene en una presentación Bastante gourmet Viene en una cajita De colores y todo amigos Tiene chía y linaza Y miren como viene Míjense este que vale 25 pesos amigos O sea Un dólar este pan Lo que me impacta En este supermercado selecto Es que si Es selecto Es lujoso Tiene cosas bastante costosas Pero a la misma vez Tiene cosas muy económicas Es decir O sea que hay productos Para todo tipo de público Para la gente que quiere comprar Cosas más económicas Cosas medianas Y cosas lujosas Y eso me parece muy importante En mi país Venezuela Lamentablemente Sea un supermercado de lujo Un supermercado normal Sea un supermercado Una bodega O sea todo es caro Todo es realmente carísimo Para un venezolano Lo que me deja completamente loco Me hace doler la cabeza Porque yo siempre estoy yendo a Venezuela Es el caso de la Nutella Fíjense ¿Qué te parece si yo te digo Que por esta Nutella En Venezuela Un venezolano Tiene que pagar 200 pesos O casi 11 dólares Y esta misma Nutella Vale 36 pesos Es decir Menos de 2 dólares Ya ves Dios miren Gansito Gansito Yo tenía años Que no veía esto Y pingüinitos también ¿Pingüinos? 15 pesos Fíjense otra cosa super curiosa Esta es la parte de las pastas Aquí hay pastas O sea espaguetis De todos los tipos Italiano Tornillito Bueno ahí te ibas a hinchar No sé qué cosas Hay coditos En Venezuela Todo este en aquel Sería la misma pasta Es decir Una pasta de tornillito Vale como 60 pesos el kilo Aquí vale un poquito más económico Miren Fíjense amigo Por 3 pesos Te compras 200 gramos De espaguetis El kilo de tallarín Vale menos De un dólar Poden ver estamos en un selecto Hay espaguetis económicos Y también tenemos el italiano Miren Ejemplo Este vale 28 pesos Ahí viene ya más 800 gramos Salsa de tomate amigos También tenemos Hay orgánica Sin azúcar Sin sal Picante ¿Pero qué tipo de ketchup hay? ¿Pero pero qué es eso? Con tantas salsas Vale 12 pesos amigos Esta salsa en Venezuela Cuesta 3 dólares Estamos en una parte bastante Pero bastante emocionante Para muchos niños Que es la de los cereales Fíjense este cereal Gigante Flipas tú 33 pesos Bueno en Venezuela no existe Esa caja es enorme El gobierno pues Hizo que las empresas Se fueran Por no dar seguridad jurídica La Kellogg se fue Y solamente hay una marca de cereal Y No son buenas pues Aquí hay mil y un marcas de cereal Tenemos con flake normal En 24 pesos Y tenemos el cornflake Pero es todo como muy enorme ¿no? Esa es más grande aún 39 pesos es mucho más grande Tenemos la marca de selecto Que es la del supermercado La marca blanca ¿no? Para asistirlo A 39 pesos con fibra Tenemos el Al Brand Yo no soy mucho de cereales amigos Por ejemplo Esto no lo conozco Esto tampoco ¿Qué cojones tío? Capitán ¿De chips a hoy de Oreo? ¿Mira? Solamente en Venezuela había azucaritas ¿Qué es eso? Los trics y los había Los muslis Y los chococlips Pero ya son Desaparación existe Pero mira, pero Que locura chicos Bueno pues lo vamos a dejar por aquí ya Porque nos he enseñado ya Lo que es todo el supermercado ¿Vale? Os dejaré el vídeo original En la descripción Vale chicos Pues sinceramente Me ha parecido Una completa locura En lo que es este supermercado De México Supermercado lujoso Porque hay 1500 cosas De cada tipo O sea Es una brutalidad padre ¿Qué te ha parecido? Coméntanos Pues igual Me ha parecido enorme El supermercado Tiene mil cosas Como he dicho O sea Vale para una persona Que quiera comprar más barato Más caro No sé Hay todo tipo de alimentos Sí, además Nos lo ha estado comparando Con Venezuela También Bueno pues nos enteramos De cómo es en Venezuela Pero A destacar Cabe destacar Que es todo Un poquito Los comparamos aquí un poquito Con España Es un pelín más barato Sí es verdad Que como dice Patri El sueldo aquí en España Es más alto que allí en México Pero si tú por ejemplo Nosotros ahora mismo Nos vamos a vivir allí Con yo que sé Te pongo un ejemplo 10.000 euros Para vivir unos años Pues tendríamos Muchísimas más facilidades Para comprar toda esta comida O sea Nos saldría Increíblemente más barato En una compra general Entonces me parece increíble La verdad Cuando vayamos a México Me gustaría visitar uno Hacer mi propio vídeo Comentando cositas Comprando diferentes cosas Y probándolas Porque la verdad Es que tiene todo Muy 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 buena pinta No la verdad Es que hay tantas cosas Que no Recomendadnos vosotros Que es lo que compráis ¿Vale? Por los comentarios Que es lo que más os gusta Que tipo de marcas Que es la cual Si os merece la pena Si os renta ¿No? Si estos mercados Os vais a comprar habitualmente Porque también estaría guay saberlo Y nada Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana con más Chau Es el plaf tío Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto Las risas del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el rito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el rito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido